En el centro de la gran vía, tres mujeres se aburrían, se aburrían, se aburrían Collares de fantasía, una comía pipa, la otra cacahuete, llorando al pensativa Se comía la mente, el vivir con tu mamá es muy fácil, ya lo sé, con esta nerva de comprar Pasar por teclés, comenzaste en tu colegio, que desilusión Jóvenes promesas, jóvenes promesas, jóvenes promesas de la prostitución Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, hey Yolanda Oh la la, oh la la, oh la la, hey Su nombre es Yolanda, y tiene un panda Yolanda, ella es la que ordena, ella es la que manda Yolanda, 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 Yolanda Ahora trabaja por la noche, duerme por el día Ahí está Yolanda, ¿quién lo diría? ¿Cuál fue tu debilidad? La mía y a la vez, los dos en el mismo hoy Comenzamos el colegio, ¡qué desilusión! Jóvenes promesas, jóvenes promesas, jóvenes promesas de la Constitución Jóvenes promesas, jóvenes promesas, jóvenes promesas de la Constitución Oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, hey Yolanda Oh la la, oh la la, oh la la, hey Jóvenes promesas, jóvenes promesas, jóvenes promesas de la Constitución